Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Vaya que los chicos de BTS están arrasando con todo lo que se le pone enfrente. Todo su ejército de fans no dejan de apoyarlos en su paso. Térate de todo aquí en Chicas Cosmo. Es por eso que te presentamos. BTS supera récord de Taylor Swift y las ARMY enloquecen. Así como lo oyes, al parecer los chicos de BTS se pusieron como meta batir todos los récords mundiales este año. Y parece que estos jóvenes no están dispuestos a desacelerar el paso. Ya que según se dice, acaban de batir y destrozar otro récord. ¿Sabes de cuál se trata? Bueno, nada más y nada menos que del mayor número de vistas en 24 horas de un video en la plataforma de YouTube. Así como lo oyes, ellos prácticamente desalojaron del trono a Taylor Swift, quien poseía este récord al obtener ellos 56 millones de vistas en un plazo no mayor de 24 horas con su nuevo video musical Idol. La verdad es que esto se dice fácil, pero no es nada sencillo de lograr. Taylor Swift previamente había obtenido este récord por la canción Look What You May Me Do en octubre del año 2017. Pero la verdad es que sus 43 millones de vistas se vieron totalmente opacada por los 56 de estos chicos. Con esto no solo rompieron el récord de Taylor Swift, sino además marcan el mejor número dentro de su propia historia después del éxito alcanzado con el tema Fake Love, el cual obtuvo 35 millones de vistas en su primer día de lanzamiento. Pero esto no es todo, el disco que grabaron este año ya tiene dos récords Guinness mundiales. En palabras de la propia Taylor Swift, estos chicos la están matando. A principios de este año, su video musical Fake Love acumuló 200 millones de vistas en los primeros 44 días después de su estreno. Esto significa que era el video musical más rápido que había logrado el récord en un grupo de K-pop. Obviamente el día de hoy esto ya quedó en la historia y actualmente Idol se corona como el gran vencedor. Sin duda el 2018 ha sido definitivamente el año de estos jóvenes ya que les ha ido viento en popa y han ganado el apoyo del grupo de fanáticos más grandes y más leal que existe, las ARMY. En el transcurso tan solo de este año, cada vez más celebridades admiten ser parte de este gran ejército. Bueno, hasta Taylor Swift confesó ser fan. Esto durante los premios Billboard, donde los artistas se cruzaron y se detuvieron para obtener una imagen sumamente rápida detrás de bastidores. Taylor decidió compartir esta imagen en sus redes sociales y mostró su gran apoyo para los chicos de BTS en la leyenda. Bueno, la verdad es que estos chicos están imparables. Y estoy segura que todas las ARMY están dispuestas a seguirles mostrando su apoyo durante muchísimo tiempo más. ¿Tú qué piensas de todo esto? Sin duda, BTS se ha coronado como el mejor grupo de K-pop hasta el momento. Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos a... Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado. Camila Cabello anuncia increíble noticia. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.